Peculiar, muy en espiga Pero luego en la parte Del antepie Hemos venido aquí una unidad zoom El yamman Vemos como El patrón de la suela Es más para un juego transversal Aquí lo tenéis Toda la parte del talón Y cercano al puente Pues mucho más vertical No me gusta Que venga completa Toda esta parte de aquí A mi me gusta que venga mucho más vaciado A esta parte del puente Pero bueno, os adelanto Que ya Michael Jordan Ha sido el responsable Del diseño de la Jordan 39 Para el año que viene Porque quería una zapatilla Digamos, más que vistosa La quería para jugar realmente Está diseñada por él, probada por él Y creo que la Jordan 39 Va a traer muchísimas, muchísimas novedades Aquí tenéis La Jordan 38 La Jordan 38